Vosotros dos, vigilad al fabricante. Nos encargaremos de nuestros amigos. Muy bien. Cuidado, cuidado, va a explotar. Muy bien. Aunque este es el nuevo supersoldado de Jim. No me impresiona. Dudo mucho que les importe, Oscar. Eh, menos hablar y más disparar. Aquí uno escondido. ¡Se está dejando más divis! ¡Un divi muerto! Vale. ¡Chol! 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 ¡Ramos! ¡Chol! ¡Chol! ¡Ya no tengo! Tiene que tirar... Tirarla. ¡Ah! Bien. Bien. Vamos a cambiar. Esos. Apalmado. Otro pastor muerto. Moneta autorizada. Blancos hostiles gigantes. ¡Otro pastor muerto! Oscar, de él y tú, llevaos el fabricante. Iremos por delante. Muy bien, aclaremos algo. Cuando llegasteis, estaba a punto de darle una gran sorpresa a Jin. Así que, en realidad, no me habéis salvado. Vale, Oscar. Fascinante. ¿Alguien sabe cómo salir de aquí? ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Atraviesan las paredes! ¡Vamos! ¡Mierda, guardadón! ¡Mierda! ¡Mierda, buenisktimo! ¡Mierda, buenísimo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Entendido! Polición. ¡Hua! Ok. Hora de largarse de aquí. ¿Sabes qué? Cada vez estoy más de acuerdo contigo. ¡Viene un conto! ¡Giri, pasión activa! ¡Giri, despliegue! ¡Recargando! ¡Giri! ¡Gir, despliegue! ¡Aquí está el poder de la presión! ¡Gir, despliegue! ¡Gir, despliegue! ¡Voy! ¡Estoy moviendo! ¡Cuidado despliegue! Contactos hostiles localizados. Ríndase y preparéis el paso de la acción que someteré a los objetivos hostiles. TEMPERATURES ¡Un pesado! ¡Tío, esas cosas no se rinden! ¡Vamos a declarar autoridad! ¡Ahora sí por aquí se reforbe el muro! ¡Desisto que no les haya adaptado, sí! El granulón ha caído Para mí Ok 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 Me desplazo Me desplazo aquí va la opción ¡Muy! ¡Hay un carguero! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Buenos! Debemos regresar y hablar con Reina Sí, porque si hay un tema que le guste a mi mamá es el de la CGO de los cojones Muy bien Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Estas cosas no se rinden! ¡Bien! ¡Despejado! Vale. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Vinimos por aquí! ¡Solo un poco más! Bien. Nos recortemos. ¡Mierda! ¡Ahora francotiradores! ¿Qué más habrá construido? ¡Un perco tirador! Vale. Puedes saber que puedo hacer con... ¡Lo tengo! Muy bien. Bien. ¡Bien! 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 Actitud de inmediato Ciudadanos legales localizados Otro para el basitero Bien Abrasteradores Recargando El estallador destruido Vale Bien Ciudadanos legales identificados Quien me toca Inicio recorte Chai Ya La salida está adelante Muy bien Espero que los robots no encontraran a Chas No te preocupes por el feo Sabe cuidarse solito Ok, pues Vámonos Ups Aquí parece que hay un arma Vale Vamos allá Muy bien Muy bien Os felicito Prácticamente Habéis conseguido sacar el fabricante del asentamiento ¿Y ahora qué? Vale, ahora Usamos la grúa para abrir un camino de salida Chupado Fácil Fácil, eh No hay controles Solo un D.B. puede operar este chisme Bueno, tiene que haber alguna forma de bajarlo Muy bien Hay que dejar caer la losa Ok Ok Tienes que bajar la grúa Muy bien Muy bien Vamos a ver Que averiguamos por aquí ¡Ey! Vamos, rápido Estamos esperando Vamos a ver Eh Vamos Eh Vamos a bajar esto Vale Pues ¡Los D! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mujer! ¡La abrazota! ¡Mucho! ¡Ah! Ahora vamos a coger esta por aquí ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Pulmenos! ¡Cuidado! ¡Francotiradores! ¡Inicio! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Un francotirador! ¡Otro carguero! ¡Vale! 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 ¡Buenos! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por lo menos vale vamos a ver si seguimos totalistas está muy lejos uno, dos muy bien ¡Muy bien! ¡Cuando de carga hay que tirando! ¡Inicio de la desesperación! ¡Franco tiradores! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! Tengo que admitirlo, fugitivos. Lo habéis hecho bien. ¡Ja! No está mal. ¡Oh, lo siento! Lo habéis hecho de puta madre. Nunca había visto a nadie luchar así. Vale, no hace falta que nos lo restriegues. Un momento, vamos a coger un poco de... y vamos a coger un... Me alegra que estés a salvo. Tu amiga Jean no es de las que se rinden. Tienes razón. ¡Oscar, vamos! ¡Hay que irse! Lo siento, figura. Yo conduzco. Bien. Adelante. Mira, tenéis que cuidarnos las espaldas. Disparas mejor que yo. ¿En serio? No. Solo quería hacerte sentir mejor. ¡Sí! Menos mal que estáis a salvo. Ya me iba al asentamiento 5 yo sola. Tuvimos algún problema ya. ¿Qué ha pasado? La versión resumida. La CGO está de camino. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le daré la bienvenida. ¿Primera ministra? Reina. Estoy aquí por mi pueblo. Hazte a un lado. Está fuera de su jurisdicción, primera ministra. Esto es lo que va a pasar. El que se resista a la justicia de la CGO será castigado. ¿Como en el asentamiento 2? Esa es tu decisión. Olvida una cosa. ¿Sí? ¿Y cuál es? Esto no es el asentamiento 2. Vale. Buena reunión. No ha terminado. Vosotros, coged el fabricante y seguidlo. ¡Farmine! 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 Hay que asegurar el salón con el fabricante. ¡Vamos! Muy bien. Pues hoy lo vamos a dejar por aquí. Y espero que os haya gustado. Continuamos. Próximo día. Hasta pronto. Señora, esa crema no vale de nada. Los Divis llevan algo más que rifles de descarga. Espera.